Había una que me sabía, el suelo que lo conoces también, hace bastante que no lo hago, así que voy a, tendré que hacer como un repasito. No te preocupes. Dice así, mirá, se llama Tu cuerpo bailando en mi cuerpo. Ok, claro, sí, claro. ¿No se conoció también? Sí, claro. Sí, se conoció más o menos en verano acá. Allá no sé si. Sí. Dice así. No sabes cuántas noches yo me desvelé, no sabes cuántas veces contigo soñé. Todas las mañanas te necesité. Yo te compro unas rosas con olor a miel, para deshojarlas toditas por tu piel, amarte es lo mejor que me pudo suceder. Eres lo que pidas tú, mi vida, te daré. Las noches que no estás, el silencio me mata, me falta tu risa, tus manos libias, tus caricias, que dan el sentido a mi vida. Me hace falta, me hace falta, me hace falta, pecar en tu piel, besar tu aventura, tu censura, necesito tu cuerpo y mi magia bailando en mi cuerpo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.